Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox, estamos un día más aquí en Roblox, en Heilbrecht Y quiero un récord, siempre digo récord en vez de reto, ahora me... ¡Bueno! ¡Récord de likes! Venga, ¿cuántos likes sois capaces de dar en este vídeo? ¡Ah! Por cierto, también quiero ver retweets, quiero que este vídeo cuando yo lo vea en Twitter que se publica Tenga mínimo 50 o 60 retweets como mínimo, ¿vale chicos? A tope con los retweets, a compartir y seguidme en Twitter también, ¿vale? Por cierto, cristalera, es que tiene hipo ahora, es la presa con hipo, vale, mira, vamos a hacer algo, ¿vale? No, voy a decir una cosa primero ¿Qué cosa? Uy, espera, 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 vale, 400, había visto aquí 4000, digo, por él Lo estoy pasando mal con el hipo, así que quiero que me des unos caprichos primero Vale, mira, ven Mira, tus deseos son órdenes, ya tienes ahí tu capricho Pero que me voy a tramantar con tanta cosa que tengo hipo Casi, casi ¿Qué quieres? A ver, lo primero que quiero es que me saques de este sitio tan inhumano Así que saca de aquí Te saco de aquí Sí Vale, vamos a sacarla, hoy está quemando ¡Uh! Una larga ¿Qué quemando? No, es que lo estoy pasando muy mal, ¿vale? Está con el hipo, habla y... Es buenísimo, chaval Aquí con hipo, grabando, mola Vale, vigilame mis espaldas, ¿eh? Vale, au Vale, confiamos en Cristal en que nos vigile las espaldas Vamos allá, por cierto, yo estoy aquí Sentado súper mega cómodo, ¿sabes? Me voy a poner un poco más en forma para grabar Vale, ya estamos ¡Ay, que me entra aire fresquito por los riñones! ¡Ay, que me entra aire por los riñones! Vale, vamos a ver si podemos hacer un poquito aquí Por cierto, también quiero aprovechar para deciros, chicos Que apoyéis mucho el tema de los vídeos en un box que vamos a subir Y quiero que me digáis una cosa por los comentarios Por aquí os tiene que salir una votación, ¿vale? Por aquí arriba va a saliros Así que votad La pregunta será ¿Os gustaría que siga subiendo tops o blogs? ¿Vale? ¿Os gustaría que siga subiendo unos tops del rollo así? Que para mí es casi como un blog, ¿vale? Porque estoy yo hablando con vosotros ¿Os molaría ver más blogs en el canal? ¿Vale? Lo respondéis Habrá salido ya por ahí Si no os ponéis el ratón encima de la pantalla Y veis que os sale aquí en la esquina una especie de I En un círculo plateado gris Y le dais Por cierto, no me avisas, cristalera Voy conduciendo con las luces del coche apagadas en off Vale, a ver Ya me has conseguido sacar de prisión, ¿no? Ajá, y le voy a hacer un regalo ¿Ah, sí? ¿Es que? Sí, mira Voy a venir aquí Lo que pasa es que este regalo Eh, digamos que está un poco oculto Y tienes que utilizarlo con mucha cautela Con mucho cuidado Con mucho... Eh, con que no apuntes hacia mí Ya hay bastante, ¿vale? Vale Mira, es el regalo Se llama Pepe Antonio ¡Oh, gracias! Es este, está grande Se llama Pepe Antonio, ¿vale? Esto lo coges con la mano así ¿Vale? Cógela ¡Cuidado! ¡No, no apuntes a mí! ¡No, no, no! ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¡Que Pepe Antonio puede conmigo! ¡No puede contigo! ¡Modérate! Y apuntas, por ejemplo, a la ropa Vale ¿Ves? Ahí, muy bien Ya sabes disparar Gracias por ayudarme Venga, vámonos Vale Eh... A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres decirme? Escúchame Sí Que son las cinco y media de la mañana, ¿vale? Oh, el desayuno Eh... El desayuno Y encima no he cenado Porque la cena que me has propuesto Con el hipo no puedo Entonces llévame a comer algo más light No sé Un donut o algo, por favor Vale, un donut Pero... Hoy estoy exquisita Yo estoy pasando por aquí, por si acaso A ver qué pasa ¿Qué te pasa? Exquisita Es que... Sabes que los diamantes a mí me pueden, ¿no? Oh, oh Entonces un desayuno con diamantes ahí bien hecho Me molaría un montón ¡Qué susto! Pensaba que este era bolisario No, pensaba que este era... Un desayuno con diamantes Un desayuno con diamantes Bueno Ah, ¿puedes cumplir mi deseo o no? Bueno, yo creo que sí ¿Sí? Vale, pues entonces voy a hacer una cosa Ajá Cogemos unos cuantos diamantes Nos vamos a la tienda de donuts Y ahí hacemos ya el mejunje, ¿no? Exactamente Vale, te parece bien eso, ¿no? Vale, te parece bien eso Sí Que a Cristal le parezca bien eso Ya es un paso muy grande, ¿vale? Porque tela Pero los diamantes van alrededor del don Uno dentro incrustado No vaya a ser que es más tragante Pues si te tragantas una menos Vale, vigilemos la zona ¡Ay, no! No puedo te quedas ¡Eh! Mira el del helicóptero Que sucio que sentía Que se pone en medio Para que nosotros no podamos venir aquí Me pica la nariz Y eso es que me voy a pelear con un policía ahora Vale, lo que ha sonado ¡Ojo, ojo, ojo! Vale Pensaba que era policía Ha salido el nombre ya en rojo Además, el policía iría a ver ¡Me viene! Ojo, el helicóptero ¡Quita, bicho! ¡Quita! Que aquí... ¡Ostras! ¡La furgoneta mola! ¡Ostras! ¡Que me lo pienso! Que pueden ir sentados ahí dos atrás Vale, vamos a colocarnos Sí, me voy a salir porque si no... Vale Yo me quedo un poco detrás Porque cuando me quedo delante Es cuando me bugueo Nos preparamos, chicos Mientras nos preparamos Vamos a abrir una caja de estas grises Vale Open ¡Ojo! Que viene algún coche ¡Poli, poli, poli! ¡Poli, poli! ¡Corre, corre, 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 corre! Con la pantalla ya está ¡El coche, el coche! ¡Se puede entrar, se puede entrar, se puede entrar, se puede entrar! ¡En serio! ¡Sí! ¡No voy a entrar! ¡Sí entro! ¡Rompe! ¡Rompe por tu vida! ¡Se ha roto ya, ¿no? ¡No se ha roto! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Eh! Nos ha salido el plan perfecto Es decir Hemos venido aquí Había un montón de gente Viene el poli Se justo se pone Lo pillamos Menudo desayuno más estresante ¡Uy! ¡Vamos a un diamantero! ¡Venga! ¡Tus diamantes y los míos! ¡Los contamos todos! ¡No me voy a coger más de la cuenta! Porque si no Me quedo así ¿Sabes? No coja más de la cuenta Porque te conozco Lo que pasa Vale Va un poco Las luces No sé si las veo Lagueadas o soy yo No, yo las veo bien Creo Ah, no, vale Ya te entiendo Lo que dice Van pa 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 Un poquito ¿Has visto? Sí, sí Pues eso es De Highly Breach ¿Vale? Eso es de Highly Breach Enciende la luz Lo han dejado todavía Como un Halloween amarillo ¿Sabes? Sí No me he fijado Si estaban las calabasas todavía No, seguro que están Seguro que están Porque si eso está así ¡Cristalera! Te espera aquí, ¿eh? ¿Vienes? Ya estáis subiendo Vale ¿Por cuál? Mira Elige tú Eh, la roja Venga, la más lejana Vamos pa' allá Salimos ¡Vamos! Y saltemos ¡Bien! No llego de vaso Diamante como para caerme Yo paso por encima del edificio Lo sobrepaso ahí perfectamente Vamos a coger el coche Que hay ahí dentro ¿Vale? Para así salir disparados A por las cositas Sí, sí, sí Tengo todos los diamantes Bien ¡Olé! Lo hemos conseguido Tengo todos los diamantes Ahora quiero mi desayuno Por favor Ops Que ya son las diez y media De la mañana Escúchame Chillona Madre mía No chilla nada La rata chillona esta Que no, que no Que no hay coche Aquí atrás hay un coche No sé si será Ya, pero aquí Pero aquí no, ¿sabes? O sea, tenemos que dar toda la vuelta No podremos coger ¿Quieres venir? Sí, sí, estoy yendo No podremos coger por casualidad El helicóptero ese No tengo ni idea Tú vigila si spawnea un coche ¿Vale? Eh, aquí hay alguien Aquí hay alguien Pues cuidado Ahí va a person Mira ¿Se puede? Sí, sí, sí Voy, voy, voy Espérame Sube, sube, sube Ya En verdad cuando venimos por la carretera Hacemos todo esto Giramos y en verdad es Es que volar siempre es línea recta O sea Volar es línea recta A no ser que las corrientes de aire También las tienes que esquivar un poco Es lo que tiene que en el cielo Todavía no hay el edificio Eh, y semáforo Te digo todavía Como que lo habrá Habrá, 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 habrá Vale, vale Desayuno, desayuno Mira, voy a hacer una cosa Desayuno Ay, 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 ay Que estoy tocándolo todo Desayuno Eh, lo he bloqueado Desayuno Vale, así Y para bajarme era a Al espacio Salta Desayuno, desayuno Venga, a por el donut Señor, denme un donut Que no Como que no Venga Como que no Señorita, yo ya tengo el donut Que no me quieras dar el donut Con mis diamantes Que lo reviento Con mis diamantitos ¿Te quieres sentar al lado mío ya? Ay, por favor Ponte al lado mío Ponte al lado mío Ahí va Mira, vamos a ponernos aquí ¿Dónde? Mira Con mi donut con diamantes Mira, aquí No, pero aquí no Así ¿Vale? Ponte al lado mío Vale, y a la de tres Pero bueno Ahí está bien Ahí está bien Una Dos Tres Ay, qué rico Come, come, come Ay, qué rico Eh, pero cuidado No te tragas los diamantes, eh Ay, no, no, no Los tengo ahí alrededor, eh Ay, mi donut ¿Ya no tienes hipo? No, se me ha quitado Uy, mira, comiendo hasta la noche Vale, vale, vale Vamos a quitar esto Está lloviendo Está lloviendo Ahora No puedo Ahora lo he bloqueado Ah, pues mira No Yo me quedo comiendo el donut aquí No te podías subir de copiloto conmigo arriba Eh, no Creo que solo hay un puesto Ah, vale Vamos a Oh, vamos a superar las nubes Hola Uh, he visto un rayo He visto un rayo Mira La antena Pero mírame a mí, mírame a mí Aquí con mi donut, aquí la mente Desayunando Madre mía Hay cosas que están super altas, eh La antena esta supera las nubes, mira Yo no la veo Y el edificio ese Ah, ahora El banco también supera justo un rascacielos Ah Supera las nubes Mira, las nubes están justo aquí Que aquí arriba Ojo, ojo, ojo Porque aquí puede parar el helicóptero Y si esto está así es por algo Claro, porque te puede quedar en las letras del banco No lo sabía Ala Mira Mira Uy, que me caigo, cuidado, eh ¿Dónde están las letras del banco? Aquí, creo O atrás No veo una porquería Era la vuelta entera para nada Ah, pues no sé dónde están las letras del banco, eh Es que no veo Tengo que... A lo mejor están aquí, ¿no? A ver No caigo dónde están No sé, no veo Pero bueno, nos podemos quedar aquí O nos podemos quedar en el otro sitio Oye Somos los reyes del mundo prácticamente Mira, con toda la montaña de fondo y todo, eh Flipa Vamos a abrir esta otra caja A ver si me toca por casualidad algo guay Mientras tú te comes tu donut con diamantes Y... A ver si... Pan, pan, pan ¡Ay! Casi me toca el hielo Mira O sea, el hielo El ice El hielo, vale El hielo Me ha tocado el color hielo Todo está con el hielo ¡Eh! Que te atragantas Un diamante Que te atragantas 12 Échalo ¡Échalo! ¡Ya he echado! ¡Échalo diamante! ¡Ahí, que da miedo! Y otro edificio Pues vámonos, ¿no? Sube Ya está la cristalera aquí Vale Oye, ¿y esto qué es? El parking Vale, por allí está la comisaría Estará por allí Mi coche Vale Aquello tiene que estar allí Aunque el mapa aquí se corta ¡What the fuck! Claro, termina ¿Y la prisión? Para el otro lado Aquí está mi coche Aquí está tu coche Claro Leche, no se ve nada, ¿eh? Tan alto que vamos ¡Para acá! Claro, claro La prisión está para allá Claro Está para allá Vale Oye, a ver si podemos ¿Podríamos entrar otra vez en la pollería Y hacernos fotos con dolo y diamantes? Escúchame ¿Qué? Que si aquí conseguimos entrar de nuevo por casualidad Moraría No, porque hay policía y todo Ojo, 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 ojo Que creo que se puede, ¿eh? Sí, sí, sí Nos movemos Un momento, un momento No, 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 no ¿Dónde está el policía? ¡Ah! A lo mejor no podemos entrar, ¿vale? Pero es que quiero dejar el helicóptero aquí arriba ¿Alguien ha entrado? ¿Ya? Sí Vale, es que quería dejar el helicóptero aquí aparcado Y volver a cogerlo para salir ¡Eh! Te digo una cosa Ellos tendrán diamantes Pero nosotros tenemos donuts de diamantes con un helicóptero Y con... Mira, mira, mira Te voy a enseñar, ¿vale? Ya para terminar lo que va a ser mi futuro coche ¡Ah, vale! ¿Si sabes dónde está? ¡Oh! ¿Un Ferrari? Jejeje A ver, me gusta mucho el coche este Lo que quiero es el todoterreno aquel Pero eso está muy guay, ¿eh? Yo te pregunto una cosa ¿Me dejarás comer donut en tu coche? Bueno, vale Vale Si manchas, solamente diamante Vale Vale Pues nada, mira Con el coche este vamos a aprovechar Y nos despedimos aquí al lado Y espero, chicos Que os haya molado mucho el vídeo de hoy Que Crystal se está comiendo su donut con diamante ahí ¡Riquísimo! Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo, chicos ¡Bye, bye! ¿Cómo come? ¿Cómo come? ¡Adiós! Di adiós, pero no con la boca llena ¡Adiós! Ahora ¡Adiós!